Y que el pueblo de Mi Aguatlán sinceramente salió a festejar el 150 aniversario de la batalla. Mi Aguatlán, puerta de entrada a la Sierra Sur. Tierra perfumada con el aroma del café y de las maderas que abundan en sus montañas. Lugar donde se gestó el triunfo de la república cuando el ejército liberal, bajo el mando del soldado de la patria, general Porfirio Díaz, venció a los imperialistas el 3 de octubre de 1866. Tu suelo fue testigo de la lucha por la soberanía de nuestro estado en la batalla del 20 de agosto de 1919. Tu cielo admiró el eclipse total de sol el 7 de marzo de 1970, por lo que fuiste nombrada capital científica del mundo. La verdad muy contento porque hay mucha tranquilidad, un clima de paz, de armonía, muy bien. Con la participación de todos los niaguatecos y de gente que viene a festejar aquí en la cabalgata más grande del estado. Agradecer sinceramente al pueblo de Mi Aguatlán, a los tianguitas, porque hoy siendo lunes nos dieron la oportunidad de festejar el 150 aniversario. Hay unidad entre el pueblo y el gobierno. Esa satisfacción me llevo de que el pueblo está unido a su gobierno. Su pueblo me apoya, me respalda lo que nos correspondía. Y creo que hicimos un buen trabajo, un buen papel, sobre todo pensando en el bien común del pueblo. Para nosotros es un orgullo poder estar en la tierra de los coerudos y sobre todo aquí en el municipio de Mi Aguatlán. Nos llevamos siempre un buen sabor de boca, de disfrutar de las fiestas del 3 de octubre. Y más tratándonos ahora de este 150 aniversario de esa gran batalla que dio Don Porfirio Díaz.